¿Cómo fue que sucediera con ese? Se le dio el caso que el muchacho ese trabajaba conmigo ella misma, lo tenía de seguridad en el punto. Cuando yo llegué, nos salía ya trabajando. Y lo que hizo fue que se le sobró la mujer, se robó el disco, para que fuera a buscar lo que quiera ya. Y llevara las pistolas, todo lo que había. Y fue y me encallonó a mí, lo que me entró a tiro fue Lina B. Y en seguridad, veí la escena, lo que hizo fue que tiene un tiro a otro también, tiene un tiro a tiro. Y yo le brindé arriba a él. Y como pude fue, se fue con él, y le quité la pistola y le di conmigo ella misma, a él mismo. Y ahí salió huyendo. Y dejó las pistolas y se fue huyendo. Ellos me querían matar, dicen que es menor, pero ese hermano, lo que me quería matar es ese abusador a mí. ¿Ustedes ya habían tenido problemas antes? No, nunca, nunca, nunca. Yo llegué allá y dije, ayer se llamaban que iba trabajando allá, lo querían muchísimo. Y lo trataba como un hermano allá, lo que pasa es que coge un programa por el primo de él, para que me mataran a mí. ¿Y él trabajaba allá también? Él trabajaba allá, claro que trabajaba allá, él trabajaba allá, esos muchachos. Desde que yo llegué, los allí trabajando allá, pero ese es el programa para llevarse la droga, llevarse todo lo que había allá. Es un abusador. ¿Y a dónde tú fuiste apresado? Yo fui apresado allá en Camino a la Vega. Cuando agarramos a mí, allá yo venía para acá para Macorís, ahí mismo yo lo llamé para entregarme. Lo que pasa es que como me agarraron ahí, creen que uno estaba huyendo, no, yo estoy huyendo. Lo que pasa es que como fue un caso delicado, nadie quiere entregar, nadie quiere entregar por eso. Lo que pasa es que como me agarró, nadie quiere entregar, 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 nadie quiere entregar,